Pues andamos aquí en Actopan, Hidalgo y nos encontramos pues a Tlachiqueros, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es José Luis Aldana Arteaga, orundio de aquí de Actopan, Hidalgo. ¿Desde hace cuántos años se dedica a este tema del pulque? Mira, la familia siempre se ha dedicado, mi madre, mi padre son de raíces arraigadas de aquí del Valle del Mezquital. Yo hace 15 años empecé al rescate del folclor punquero. Actopan tiene la barbacoa y su pulque. La gente viene a disfrutar una barbacoa y al lado de una buena barbacoa debe de haber un buen pulque. Actopan tiene que tener de bombón, de mazapán, de cempasúchil, de pétalos de rosa, de mezquite, tiene que tener de ostión, de camarón. No, 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 hacemos 150 sabores en los 6 días de la semana, vamos a variarles, no, no, vamos a hacer diario de ostión. Mira, se varía, esto viene siendo parte de la cocina tradicional del Valle del Mezquital. La cocina es un laboratorio manito, que en realidad, mira, puedes fusionar esto o lo otro, le metes chile, le metes este aguacate, le metes y haces un pico de gallo, papá. Sí, pero entonces, a lo que te digo, vamos a estar aquí en una feria de actopan, claro que sí, vamos a estar representando 70 nada más, 70 nuevos sabores. Hay en la zona de la barbacoa. Sí, porque a la gente le gusta esto, le gusta, ahorita vamos a ser de veras, de papa, de guajillo, vamos a ser de chile morita, no, 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 hermano, no. A ver, tómese un poquito de la soma para que la gente vea, usted es el maestro. Mira, aquí en actopan me conocen como el papas. Ah, claro. Ok. Ahí va el ritual. Pulque bendito. Carajo. ¿Qué tal? Carajo.